La semana pasada, una mujer contactó a la propietaria de un vehículo a través de internet, le puso una cita en el barrio Santa Lucía, la mujer propietaria de ese carro apareció en el hospital y el vehículo se lo habían robado. Pues resulta que anoche, un habitante del barrio Marco Fidel Suárez, eso en el sur de Bogotá, llamó a la policía, porque miren el carro, estaba nuevo, ¿ah? Y mira cómo lo encontraron, destruido, lo estrellaron, lo saquearon, mejor dicho, hicieron de todo con la camioneta. La Policía Nacional ya está al tanto de esta situación y ahora espera capturar a la mujer implicada y a las otras personas, al resto de la banda, que cometieron el robo y además estrellaron el vehículo.